saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita minas de pasión si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo que emilia ha explotado parte de la mina de roberta veremos que roberta le dolerá bastante porque no sabe cómo esto se dio y ya en los próximos capítulos emilia se lo dirá de frente y en otra parte en exclusiva veremos que la vida de emilia y la de su hermano el hijo del tigre correrá peligro y en otra parte en exclusiva veremos de que zara estará en una totalmente depresión y esto por el desamor de leonardo y en otra parte veremos de que orlando descubrirá toda la verdad acerca de que su madre aleida sigue con vida así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo y me gustaría que me dejes tu opinión acerca de lo que sucederá con la vida de roberta si tú crees que ésta deberá de pagar con cárcel o con la muerte quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios y también me gustaría que me dejes tu opinión si tú crees que zara debe de alejarse de leonardo quiero como lo dejes aquí abajo